Por el cariño que contigo compartías Siempre olvidaron las canciones y no olvidas Y mencionaron las noches que hiciste amor Y bien hecho chiquitita, se dieron primero y dice ¡No te hice! Se te olvidó Por el cariño que contigo compartías Siempre olvidaron las canciones y no olvidas Y mencionaron las noches que hiciste amor Se te borraron todas las fotos, los extrajes de tu celular Se te borraron las caricias y eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Que por el primero corazón me dame un beso Que el primer beso es el que nunca volverá Y si no quieras corazón, te lo devuelvo A que te fuertes eso y no lo dejo De que me explanas yo soy muy seguro de eso Y aunque no quieras corazón, sea como el primero Eso Me borraron las caricias Y no sé si nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Y entre el primer corazón es algo un beso El primer beso es el que nunca volverá Y si lo llevas corazón de lo que vuelvo Para que no te acuerdes el todito lo demás Sé que me extrañas pero estoy muy seguro de eso Aunque no quieras nunca podrás encontrar A quien sea como el primero Aunque no quieras nunca podrás encontrar A quien sea como el primero Esa, gracias